Cobertura total a toda la bajura en el Tour de Guanajosteca. Equipos para la convención Salas. Ente secretario, don Carlos Salas, parentera a Tabarindo, kilómetro medio del cruce de Huacas. Ahí está la empresa que denota todo lo que necesita para la construcción. Vamos a la manga, tenemos Toro listo. Viene, viene, viene. Y qué equipo más rápido para preparar el ganado. Otro, Josco, Alazán, Gachos, Turro, nombre del Toro. El Mairena, este es un torazo, este es un torazo. Carlos Matarrita, famosísimo toro, dedicado a Pablo Rosales y Dalila Contreras. A nuestros amigos, Paulito Rosales y Dalila Contreras, de parte de la finca, de parte de la hacienda. Mairena, famosísimo toro, de lo bueno, bueno. Listo. Se sentó. Cayó Carlos Matarrita sobre los lomos de Mairena. Lleva, lleva a Toro. Carlos Matarrita. Es un toro de gran combate, de mucha potencia. Se queda pegadito. Levanta durísimo. Mairena, ahí está saliendo. Arriba, arriba, arriba. Corto y no lo calentó. No calentó los lomos de este toro. Carlos Matarrita, el Mairena. Un toro durísimo, de gran combate, de mucha potencia. De gran juego. Mairena, Jusco Alassan, número 6 de la noche de hoy. Dedicado a Pablo Rosales y Dalila Contreras. Bien. Y si esta fiesta que organiza nuestro director en el colegio es la víspera de marzo. Imaginen cómo serán las fiestas patronales de Villarreal, mes de marzo. Atención. Sigue acá toda la información detallada a través de nuestro correo electrónico. Donde ya nos han enviado la información de la pareja vainadora. De la fecha, del grupo y también quien inventó este gran baile que se llama Baile del Fútbol. ¡Gracias!